Estoy vencida porque el mundo me hizo así, no puedo cambiar Soy el remedio sin receta y tu amor mi enfermedad Estoy vencida porque el cuerpo de los dos es mi debilidad Esta vez el dolor va a terminar Parece que la fiesta terminó Perdidos en el túnel del amor Y dicen las hojas del libro que más lo oyó Esta vez el esclavo se escapó Me entregó el vino porque el mundo me hizo así, no puedo cambiar Soy el remedio sin receta y tu amor mi enfermedad Estoy vencida porque el cuerpo de los dos es mi debilidad Esta vez el dolor va a terminar Del árbol una hoja se cayó En mi boca la manzana se fundió Tendrías que aprender a pedir perdón Esta vez la cadena se rompió Tendrías que aprender a pedir perdón Esta vez el esclavo se escapó Estoy vencida porque el mundo me hizo así, no puedo cambiar Su bien remedio sin receta y tu amor mi enfermedad Estoy vencida porque el cuerpo de los dos es mi debilidad Esta vez el dolor va a terminar Esta vez el dolor va a terminar Esta vez el dolor va a terminar Gracias por llegar hasta acá Si te gustó el cover te invito a que te suscribas y le pongas like A mí me ayuda un montón Si te suscribís, todos los domingos vas a escuchar un nuevo cover de grandes canciones Gracias Gracias